Hola chicos de 3 y medio, nosotros somos los nuevos integrantes de 3 y medio Vamos a hacer nuevos retos, nuevos skate, nuevas ideas y... Suscríbete Bueno, yo voy a hacer el nuevo macho alba Venimos con nuevas ideas, voy a obligar a estas dos pasposas a grabar a la fuerza En nuevos capítulos, más fuertes, escenas muy románticas, calientes Sobre todo más calientes, algo prohibido Así que han sido ustedes, ¿no? Hola chicos de 3 y medio, estamos aquí con la nueva Pancracia Ey, ey, no necesito que me presentes, yo puedo presentarme sola, ¿sí? ¿Y qué haces tan arreglada? Quedamos en que ibas a seguir siendo la cea y la gorda de 3 y medio Ya, 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 ya A ver, sigue, sigue Tú presentamos Sigue, sigue, tú me escuchas Hola chicos de 3 y medio, estamos aquí de nuevo presentando... Y... 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 Te debes llamarle a la chica que se parecía a la Dayana Sí, llámalo mejor Sí, hasta creo que estaba media simpática Sí, llámalo, llámalo Y ya Espera Camila Ya, quieta ahí No, 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 te fuiste Te fuiste tú también Te fuiste, te fuiste, te fuiste Menos 2 Menos 2 Ahora, solo somos las pruebas Todavía debes llamarle a esa hora Llamarle a esa hora Aló ¿Quieres ser la nueva Dayana? ¿Qué? ¿Soy la nueva pasposa? Pero vente ahorita Córrele Ya voy No se dice que ya viene Ojalá no se vemos No se vemos Ay, ya saqué Sí, esta sí ha sido rápida y efectiva Para que veas Ella sí me cayó bien Calladita Calladita Y actúa mejor, ¿sabes? Ve y ahora, pero necesitamos una... Una media Yo tengo, yo tengo una bebé La pego Voy a ver si sigue ahí Aquí está Ya sí ha sido Flash Ay, para que veas No interrumpe No llora Más simpática Más medio Ya, ahora sí Ya, sigamos con el video Bueno Pero por favor Mira hacia la cama Bueno, ahora con las nuevas integrantes Vamos a hacer un reto Vamos a hacer el reto del... ¿Reto? Sí, vamos a hacer reto ¿Y por qué a nosotros no nos consultaste Si iba a hacer reto? Pero es que voy a dejar las cosas en claro Yo soy el que manda aquí Ah, pero es la que manda Ya marchando Asunto alegrado Ay, nos quedamos sin el marquito ¿Y ahora qué? Vamos a hacer sin marco Yo sí sé quién Yo te traigo a la persona indicada Ah, sí, sí Espera Aquí Te traigo Estoy capaz Saco un canal solo Como que me salieron medios inútiles Bueno, voy a hacer un canal Me voy a animar a hacer un canal sola Ah, ya llegaron Te llamo Bayo Hola Hola, Chas y medio Está mejorcito Como que más resgadito Más decente Está muy bien Está muy bien Ojalá y el marco y la doyana se mueran Ojalá les cambien Que les emplacen Se mueran nomás Bueno, está Pancra Pancra, te necesitamos Te necesitamos Pancrita Perdón, perdón, perdón Te necesitamos Nunca más te vamos a volver a cambiar No, nunca, Pancrita Abraza el camión No, la camita está bien Quédate ¿Quién está bien? No Estoy un poquito encima de ti Pancra, ya lo sacaron de tres y medio Ayúdanos a la nueva Pancraxia Se adueñaron del canal Que les sacaron de tus cibes Ayúdanos a la recopeta Ayúdanos Se adueñaron de tu cuarto De mi cuarto ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién era? La nueva Pancraxia Hola chicos de Tres y medio Nosotros somos los nuevos integrantes de Tres y medio Vamos a hacer nuevos retos Nuevos buscades Nuevas ideas Y... Suscríbete Diana Él Bayron Y la nueva medio Que es más tierna Menos llorona Y más pequeña Bueno, yo voy a hacer el nuevo macho Venimos con nuevas ideas Voy a obligar a estas dos pasposos a grabar Nuevos capítulos Más fuertes Estenas muy románticas Calientes Sobre todo más calientes Algo prohibido Así que han sido ustedes No Tu año más conocida como La Pancraxia Ha sido destituida Nos acaban de informar Esta noticia está caliente Ya Nos informan Agua producción Y es a la hora de filmar Conicia a grabar Y estamos mejor sin Ellie Estamos mejor sin Ellie